El sábado 28 y domingo 29 de junio podrás disfrutar de la séptima feria de artesanía de Veneardá con talleres de entretenimiento para los niños, exposición y venta de productos típicos de la tierra, aceite, vino, miel, bollería casera, cerámica, bisutería... También podrás degustar nuestras comidas tradicionales como son los minchos, cocas y buñolos de carabasa, exhibición de la danza del vientre, taller de baile caribeño, chirimita, contracuentos para los niños y exposiciones de artesanía de la lana, mostra del ventail, la realidad inventada, animales de la granja y elaboración del pan en los años 40. Te esperamos en la séptima feria de artesanía de Veneardá en el Val de Guadalés.